Hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos NotiJalapa.net El corredor jalapaneco Alberto Mateo realizará una carrera celebrando los 25 años de atletismo El cual representó a la morena climatológica de Oriente y sigue representando Antes que todo gracias por la oportunidad que me daba de dirigirme al pueblo Es un proyecto que se inicia en este año por los 25 aniversarios de que Dios me ha dado la oportunidad De representar a mi pueblo a nivel nacional y internacional Entonces me siento muy orgulloso de compartir con muchos compañeros atletas Ese día, esa fecha, que es el 5 de junio La he venido promoviendo acá en Jalapa Dándole todo su seguimiento, dándole todo su proceso Cómo son los procedimientos que se le va a dar para la carrera 10K ¿Cuándo se va a dar a cabo? ¿De dónde van a partir? ¿Qué es el costo o la inscripción? Sí, el día es fecha 5 de junio del presente año El recorrido va a ser salida de acá del parque central Nos dirigimos en la tránsito Cruzamos a mano derecha en Campero Todo lo que es el camino salida hacia Guate Llegamos a Megaferro De Megaferro pues subimos al botón del cementerio general Luego cruzamos a la izquierda A agarrar la principal, la tránsito A dar el retorno en lo que es la iglesia del predio Luego venimos y hasta acá abajo Cruzamos en la avenida Chipilapa A salir atrás del Puente Viejo Nos culminamos a lo que es la calzada Justo Urquino Barrios Hacer el enlace allá Y luego pues finalizando acá en el parque central Ferente de Gobernación El costo del número pues va a costar 50 quetzales Ya que pues siempre hay que hacer unos gastos para dicho evento Bueno ahorita pues he estado pidiendo muchas ayudas Hay una persona pues que me va a apoyar con los números Pero estoy esperando la respuesta La inscripción va a ser con mi persona Por ahí anda un volante ya En redes sociales En muchas páginas Hay un número Pero lo voy a dar mi número Es 53 49 08 59 Ahí me pueden llamar Y yo ya les doy la mayor información Cuando yo pues esta persona Que me va a donar los números Pues ya me los haya entregado Entonces yo ya puedo comenzar a escribir ¿Invitación para que puedan participar? Sí, invitación para todos los jóvenes Personas adultas Mujeres ¿Verdad? Ya que esto es un deporte De que es sano Nos saca de las drogas Nos saca de los malos vicios Una experiencia mía 25 años de correr Pues es difícil Vivir este camino Pero bueno El deporte es sano Hay que luchar Yo sé que correr Es hacer vida Es hacer salud Entonces pues Que se haga su presencia Ya que la premiación Pues va a ser en efectivo Tengo categoría Libre de hombres Categoría libre de mujeres Tengo categoría máster La máster entra de 39 años En adelante Los premios van a ser 500 para el primer lugar 500 tetzales 300 para el segundo lugar Y 200 para el tercer lugar En ambas ramas Entonces Que participen Y los esperamos Yo les voy a estar dando Más información Son las descripciones Y también el mismo día Que se pueda escribir Para los T21 Los chapines y el mundo Notijalapa.net